La reina Letizia ha sorprendido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela luciendo un nuevo corte de pelo. Aunque lo más comentado de sus apariciones siempre son sus estilismos, lo cierto es que esta vez nos ha dejado boquiabiertos con el corte de pelo que promete ser una de las tendencias de este 2024. Una melena midi con volumen y mucho más movimiento. Ha sido en el almuerzo que los reyes han tenido con el presidente de Paraguay y su esposa, Santiago Peña y Letizia Ocampos cuando hemos visto este cambio de look. Para esta ocasión la reina Letizia ha rescatado de su armario un traje sastre en color gris de Bimba y Lola que ya estrenó en 2021.